Avanza construcción de casetas sanitarias en el sector huayipenco. Una visita inspectiva encabezada por el alcalde Luis Alberto Muñoz se realizó a las obras de la construcción de la caseta piloto de las 91 casetas sanitarias que se están construyendo en el sector huayipenco de nuestra comuna. El edil fue acompañado de la empresa contratista, del equipo Secplan, parte de la dirección de obras, además del inspector de la obra, con el objetivo de ir supervisando que todo esté de acuerdo al proyecto original. La idea es que cada uno de los beneficiados puedan realizar sus visitas a la caseta piloto, conozcan de primera fuente de qué se trata la obra que les será construida en sus viviendas.